Hola amigos, ¿qué tal? Los lanzamientos no se detienen en la industria de autos y en esta oportunidad fue el turno de una marca francesa. Me refiero al nuevo Peugeot 2008 que acaba de ser presentada en nuestro país. Aquí en este video te cuento las 10 cosas que tienes que saber del Peugeot 2008. Todos los detalles, precios y demás. Pero antes, invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que te avisemos cuando salgan nuevos videos, primicias y demás. Recuerda que todas las semanas publicamos nuevos videos. 1. El Peugeot 2008 es un SUV del segmento B, fabricado desde el 2003. Actualmente se comercializa la segunda generación del SUV compacto de la marca de León, que se fabrica en España, concretamente en la planta de PSA en vivo. 2. El diseño del Peugeot 2008. Sin duda alguna, sus trazos nos recuerdan enormemente a los de su hermano mayor, el Peugeot 3008. Y en cuanto a algunos de sus rivales del 2008, nos encontramos con otros crossovers de sus clases como el Renault Captur, el Seat Arona o el Volkswagen T-Cross, entre otros. 3. El Peugeot 2008 destaca por su silueta aerodinámica, robusta y deportiva. Con atributos de diseño futurista, vemos un frontal muy característico, elementos como la gran parrilla y los grupos ópticos con tecnología Full LED, con diseño felino, alusivo a la marca de León. Adelante vemos cortes, pliegues y elementos que ya vimos debutar en el 208, mientras que por las puertas también aparecen algunos pliegues que le aportan más musculatura y dimensiones a la carrocería. 4. Una de sus principales novedades es un aumento de longitud que se define por su estructura ligera y dinámica con dimensiones mayores que su predecesora. 4.300 milímetros de largo, 1.770 milímetros de ancho, 1.550 milímetros de altura, basada en un nuevo chasis más robusto y moderno y con 20 centímetros de despeje libre al suelo. 5. El interior de la nueva Peugeot 2008 no recuerda al nuevo 208, porque técnicamente es el mismo interior, con diferencias menores en los pilares, consola central o asientos. El diseño es atractivo, conjugando una apuesta futurista, pero sin perder ergonomía y funcionalidad. Lo que resalta es su techo panorámico y corredizo, y sus decoraciones luminosas se pueden personalizar entre ocho colores diferentes. 6. En su propuesta de entretenimiento, la tecnología es una pieza clave, como el iCopkin presenta el nuevo sistema Head-Up Display 3D, además de una amplia pantalla 100% digital de 10 pulgadas en sus versiones Allure y GT Line, compatible con Mirror Link, Upper CarPlay y Android Auto. 7. Haciendo referencia a la maletera, tiene una capacidad de 434 litros, que es un incremento de casi 50 litros versus al modelo anterior, lo que habla de que, aunque su silueta se ha estilizado, el espacio sigue siendo bueno. 8. Respecto al motor, todas las versiones presentadas para nuestro país vienen con un único motor de 1.2 purget turbo, caracterizado por su potencia, agilidad y alta eficiencia en el consumo de combustible. La potencia que alcanza es de 100 caballos de fuerza a 5.000 revoluciones por minuto y un torque de 240 Nm en su versión tope de gama, con transmisión automática de hasta 8 velocidades en la versión más equipada y mecánica de 6 velocidades. 9. En seguridad, la nueva 2008 cuenta con ABS, asistencia de frenado de emergencia, control dinámico de estabilidad, anclajes Ixofix y entre 4 a 8 airbags según la versión, entre otros. 10. La nueva 2008 de la marca de León estará disponible en nuestro país en 4 configuraciones, que parten desde la versión Aptik en mecánica a un precio de $23.990 dólares y Aptik en la versión automática a un costo de $24.990 dólares, Aure en un precio de $28.990 dólares y la versión GT Line que es la versión más equipada. Bien amigos, ¿qué les ha parecido la nueva Peugeot 2008? Me encantaría que nos dejen sus comentarios en la parte inferior de este video, sobre todo si les parece que deberíamos probarla. Recuerden que también estaré respondiendo a sus preguntas que nos dejen en la casilla de los comentarios. Ahora sí, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a suscribirse a nuestro canal y activar la campana para que estén al tanto de nuestros próximos videos, tanto de lanzamientos como pruebas de manejos. Hasta una próxima amigos.